Hola muy buenas a todos, bienvenidos a TheWidget3 y vamos a ir a por la bestia que nos habían ordenado a buscar en las cloacas y pues... ¡Gerald! ¿Estás bien? Estoy bien. No puedo ir por este camino. Voy a buscar algo más. Bien, atrás. Hostia, macho. Hostias. ¿Qué vamos a hacer? Utilizar... Era una de las trampas favoritas. Hostia, pero macho, ¿cuántos hay aquí? Hostia, pero es que... A ver, a ver, a ver... No, si es que me van a meter una paliza hace tiempo que ya quedo mucho, macho. No, no. ¿Qué pasa que le pierdo el protaver? No, no. A ver... Axia, ¿ahí le acuerdan de nuestra escudo protectora? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Venga, para atrás. La verdad que tienen niveles que abFP estos, eh. Aquí hay un sumergido. Ah, que estaba enganchado Bueno, ¿por qué no nos ha atacado antes? Si, tenemos la espada jodida Tenemos que... Que repararla Por eso no hacía un poco daño Es Franz ¿Qué más de él, tú dices? ¿Qué tipo de espada haría eso? Hmm, interesante ¿Qué? Franz tenía una pierna, ¿verdad? Sí, justo arriba del brazo ¿Puedes aplicar algo a eso? Sí, algún espíritu, pero eso es todo ¿Por qué te preguntes? Look, half of Franz's leg is gone Monster must have chewed it off Other bodies were untouched Except for the wounds they sustained in battle Are you suggesting The beast likes alcohol? Mm-hmm, mixed with blood Hmm, a lot of powers Does that mean anything? Well, means our monster doesn't attack them Seems they get along with whatever's prowling the sewers Some kind of symbiosis Dad will learn anything else here We need to find the lair Right behind you Vale, pues nada Lo primero que voy a hacer A ver si tengo un inventario Algo para reparar Si, teníamos estas cosas Porque teníamos la espada de plata Hecha mierda Y por eso no hacíamos nada de daño ¿Dónde está el pepe? ¿Dónde está el pepe? ¿Dónde está el pepe? Vale, está por culo Por aquí, no No, parece que por aquí no No, parece que por aquí no No, no, no No, no, no No, no No, no 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 Nada, que bien por culo El siguiente monstruo Llego de la voz Farid afro Arras para la luz Barывают salure No, enfermar Metal Y el acus Algo De la luz Miér out No No El acus Estreo Algo No Descubra Y El acus Los guerreros convergen aquí. ¿Qué ahora? ¿Tienes algo más de ese espíritu que usaste en Franza? Bien. Aquí. ¿Qué quieres hacer? Hacer un poco de agua, lua el espíritu. Bueno, espero que no te plena... ...que te cortes, o... Tranquil. Tienes un cuerpo. Voy a usar uno de ellos. ¿Tienes un plato? ¿Tienes un plato? Sí, espero. Pero todavía me gustaría obtener un plato. Una vez que te has matado el monstruo. ¿Tienes un antedote? No uso para que el espíritu muera. No es cierto. Tengo algunas pacientes de poison. Además, puedo estudiar el plato, testarlo, tal vez descubrir algunas propiedades interesantes. Voy a ir a trabajar. No, no sé. Pero podrías necesitarme después. Voy a buscar un lugar. No, no sé. Espera en la pasión ahora si tienes que. Pero, no lo haré. Pero cuando el monstruo muera, te corra por la superficie. No. 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 No, no. No. No, 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 no. ¿Qué pasa? 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 ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, perdonense. ¿Qué pasa? Y... ¿Qué pasa? quien es la презencia? ¿Euphom... ¡ complicadolino?! ¡Hostias, macho! ¿Este sapo es todo, eh? ¡Hijo de la gran puta! ¡Hijo de la gran puta! ¡Ay, Dios mío! ¡Me están tocando los cojones de una manera impresionante! ¡Una otra vez! ¡Para! ¡Para! ¡Uy! ¡Que me nada más chavo en la puta! ¡No! ¡Estamos más podidos que la hostia! Y si le echamos... ¡Como que el fuego no le hacía daño! ¡Como que el fuego no le hacía daño! ¡Si es lo que más daño le hace! ¡Por favor! ¡El fuego no le hace daño! ¡Sí, sí! ¡Para nada! ¡Hostia, espérate! ¡No se nos moriremos! ¡El fuego no le hace daño! ¡¿Sabes?! ¡Y es lo que más daño le está haciendo ahora! ¡Pero macho! ¿Quieres tirarme el veneno? ¡Eso! ¡Vale! ¡El veneno no le hace daño! ¡Hijo de la gran puta! ¡Vale! 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 Pero voy a acabar el combate mucho antes ya con la mierda del veneno, sale el foo What the hell, es una persona? ¡Halabath! ¡Galabekan! ¡Gadarash, yo voy! Me he sentido mal por eso, eh No, no, el fuego no le hace daño Por nada, no utilizamos fuego, utilizamos otras cosas Y luego es el fuego lo que más daño hace Me recuerda a Luis Xera de Resident 4 ¿Dónde... ¿Dónde estoy? En la Albatross, en la Fak Barthoil Es su nombre su nombre, ¿no? Enroute a la fea No me recuerda que se acercie como un ejército Oh, no, no, hermano Ellos llevaron a ti, parece que te has matado a sus princesas Oh, toad en las escuelas Damn it Should consider myself lucky, I guess Could have killed me on the spot Depends how you look at it Happens to know a bit of a theory Heard them saying they come here on a mission Dispatched by their king to find their prince Lift his curse Wagered their honor, that of their families five generations back That they'd bring him home, safe and sound And I killed him, great So, must think they can save their honor by bringing the prince's murderer back to face the king's justice And who might you be? Felipe Caligran led your service Petit thief, professional fence And your guide about Oxenford One other bit of time Mm-hmm And why are you here? You kill a prince too? Well, to their thinking I had a hand in this one's death See, I was their guide Led them down into the sewers But not until after you'd cut their prince's gut open Sorry about that Not your fault, mate When all said and done Could've sat on me arse in the alchemy playing Gwent Didn't have to brag about knowing Oxenford better than me own breeches Listen, there was a young woman A medic Red hair They capture her too? Don't recall seeing anyone of the sort You were alone Good Means she managed to flee Hopefully made it home We've been at sea long? Dunno, Riley Not that long Though, on the other hand But what's it matter, any road? Matters a lot If they're hauling me off to hang me I'm not in a hurry to arrive Me? I'm glad to be silent to a fear I hear they got wild horses there White, with black stripes Always wanted to see one of them Sure they're not? Black horses with white stripes? Black horses with white stripes? They got in Zangwa there Thought I'm sure of Tried to break out yet? Used every ounce of charm I got Nothing doing Might be my a fearis, Rusty My a fearis non-existent Well, we'll be at sea at least a month Teach you something that time What's that mean? Told us to shut up There's been a misunderstanding Can I talk to your captain? Alakal Sorkan Galavadkar U'alba ta'agel Quiet, Dog You killed our prince We will pay for that Gile'a bala'ar Karveretha'ar To me, you'd be dead already A very good thing I've been known to have us to leave, Anna Mr. Kimis para que se apeteznos en nosotros como te digo, pero te llevare a tu capitana Vyelth alaghe ulikilath Elcalde Vyelth 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 alaghe ulikilath Elcalde Incarnavud keldurian Ulvitar Inshafal Goliath ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Dijo que se sienta quieto Y que se quedará en dos semanas Y luego, le añadimos algo como Nos vemos en el ambiente para chicas ¿Por qué? ¿Qué ha dicho? Y, along the lines of I want your nose bouncy, bouncy Utter nonsense Great Give it a rest No point talking to that lot All you get's angry gurgles And they puff up, you notice? Like them fish What's it they're called? There anyone here who speaks common? Ah, there's this mercenary with them Looks Adenian to me He's the one who recruited me To show them through the sewers Oh And the mage What leads them knows a bit Heard him talking But I doubt either will talk to you How was you? Catch some shut eye Not go on flapping your tongue Got a long voyage ahead Sleep's not what I need Someone I can actually communicate with That's what I want Greetings Geralt Remember me? I remember We met in White Orchard You're... Gaunter Odin Known also as Blaster Mirror I helped you find your... Yennefer We meet again And it seems you need my help again And it seems you need my help again Heard a noose await you That is, if this slob doesn't kill you first Haven't tried it yet Hmm Doesn't look promising Not unlike your situation I could try to extract you from here, you know Because you do wish to disembark, do you not? Yeah, sure But what on earth could you? Oh, more than you'd ever expect I shall help you, Geralt But, before I do I must know you'll return the favor Right Can't possibly get something for nothing Indeed When all's said and done I am a merchant So... Do you want my help? Yes It's a deal Once it's all over We shall meet at midnight at the crossroads Meet the willows near the village of Yantra Ah And I must give you something To remember me by What's that? A mark To show we're... Associates Who are you gabbing with? With... No one Never liked moats Not one bit They heave like devils Make me stomach churn Make me primed to sleep through the whole thing I don't know I'm not afraid You're not afraid I'm afraid I'm afraid I'm afraid You're not afraid You're not afraid I'm afraid That means a little bit ¿Qué es el prisionero? This is the option for recisiting days. Joder. Bueno chicos, llego la hora del juego, pero antes de eso lo vamos a dejar aquí, así que nada, espero que os haya gustado, comentad que os ha parecido y nos vemos en el siguiente episodio, hasta la próxima, chao.